A la mesa, muchas gracias a los distinguidos miembros de la mesa, al secretario de la JEPRO, al maestro Eduardo Ortiz Jasso, director de la JEPRO. Muy buenos días a todos. Se ve muy bien toda la presentación. El proyecto hacia Cancún se ve maravilloso. Ojalá y también se tomara en cuenta toda la periferia de Cancún, que pues hay mucha gente que no cuenta con toda esa belleza que se da a la zona hotelera de Cancún. Y ojalá que salpiquen un poquito al sur de Quintana Roo, donde nuestras carreteras, la que va a Majahuala, la que va a Escalac, la de Reforma Río Verde, etcétera, etcétera, pues no reciben ningún apoyo para poderlas mejorar. Y también hay zonas turísticas en el sur que requerimos impulsar. Son bastiones que deberíamos de tomar en cuenta. La carretera que va a Holbox también, de Cantunilquina a Holbox, que está en pésimas condiciones y generan divisas para el Estado. Y yo quisiera decirle, señor director, con todo respeto, porque luego se sienten agredidos y no es la intención. Nuestro papel es hablar a nombre de nuestros representados y manifestar el sentir de la sociedad y de los empresarios y de todos los grupos sociales del Estado. La agencia maneja una cartera de proyectos, ninguno de los cuales parece haber pasado de la etapa del estudio. Y estamos en el último tramo del mandato del actual gobierno. El puente vehicular Nichupte, como lo acaba de presentar, la ampliación de la carretera federal 307, tramo Bacalar-Tulum, tren Cancún-Tulum, sistema de transporte ligero turístico, todo en etapa de estudio, todos son presupuestos muy altos, muy elevados, más allá de una agencia, al parecer, irrealizable, a qué se dedica la dependencia, realmente cómo aplican estos recursos que se les ha asignado, que en su mayoría son del gobierno federal y también de la iniciativa privada. Y pues la GEPRO maneja también bienes inmuebles de dominio privado del Estado, el marco legal y la disposición de las reservas territoriales, pero no tenemos información visible en el manejo de los beneficios para el Estado y para los quintanarruenses. Recordamos algunos terrenos, en el caso de Tulum, que eran para una universidad y después se fueron a otras manos privadas. ¿Cuáles son los criterios que norman esa gestión de los que evidentemente son recursos públicos? ¿De qué manera se han aprovechado a esas reservas territoriales en favor de la sociedad quintanarruense? En el caso del puente Nichupte, pues estamos viendo que proviene de la iniciativa privada y pues estamos en la duda de que se vaya a realizar este proyecto, porque aquí en el Congreso todavía no tenemos información, salvo lo que usted nos acaba de presentar, ¿cómo opera el Fondo Metropolitano para Cancún? ¿Va a generar más deuda pública o simplemente estaremos en una mejor situación? Y pues como le dije hace un momento, tenemos dudas de esos proyectos. El proyecto del Tren Maya, pues sí, va caminando, es un proyecto federal, es un proyecto de Fonatur, en el que pues estamos como quintanarruenses, como Estado participando. Quisiera saber cómo está el comodato de la empresa televisora que nos acaba de presentar usted en la exposición, si es una empresa quintanarruense, si son empresarios de fuera, cómo se denomina la empresa. Y lo que ya le había comentado en cuanto a que en el sur, pues estamos completamente abandonados en el aspecto turístico, en el aspecto de inversión. Efectivamente, hay una obra de agua y de drenaje que la mayoría de los recursos son del gobierno federal, provienen también del Fondo Metropolitano, provienen de Conagua. Y pues tenemos un sur que desde hace muchos años ha estado abandonado, olvidado, y parece que seguimos en la misma situación. La zona cañera, que es la única agroindustria que tenemos aquí en el sur de Quintana Roo, en el sur, y cuando hablo del sur, hablo desde Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalario, Tompe Blanco, que no reciben un apoyo económico para carreteras, ni siquiera para caminos a sacacosechas. La empresa azucarera adolece de una carretera, vienen inversionistas extranjeros a hacer contratos para importar el azúcar, y se encuentran con una carretera que pues realmente pues los hace retornar a sus lugares de origen porque está llena de baches, no se atiende, aunque podría decirme usted que no es de su competencia, que es de obras públicas, pero todos somos, todos son parte del gobierno y escuchamos cosas muy buenas y qué bueno para Cancún, nos da mucho gusto que Cancún pues tengamos que cuidar que no se inunde la zona hotelera, pero aquí las comunidades están inundadas, se les caen los puentes y no vemos la misma reacción de las instituciones públicas de esta administración en favor de ayudar, corregir lo que por muchos años los mismos gobernantes que hemos tenido pues se han olvidado del sur de Quintana Roo. Por el momento es cuánto, por el momento es cuánto, director. Con mucho gusto. Adelante, Eduardo. Gracias, diputado. Con mucho gusto, diputado Erales. Bueno, varias de las cosas que me mencionó, me preguntó, creo que las toqué a lo largo de mi presentación, sin embargo, tomé nota aquí de algunas. Sin duda, decirle, diputado, con mucha claridad, la Agencia de Proyectos de Quintana Roo trabaja para todo el Estado, no por supuesto solo para la zona norte. Es una instrucción de nuestro gobernador impulsar el desarrollo y además así está nuestra visión a lo largo de todo el Estado de Quintana Roo. Y como pudimos ver en la presentación, pues efectivamente son dos temas. Primero, contar con las reservas territoriales y las que ya tenemos, utilizarlas para el desarrollo e implementación de proyectos y por supuesto la implementación de los proyectos mismos. La agencia anualmente presenta, presenté ahí la Junta de Gobierno, donde la preside nuestro señor gobernador y los secretarios de las ramas que participan, un programa de trabajo el cual es aprobado por la Junta de Gobierno y en ese sentido es con lo que hacemos la agenda del año de trabajo de la agencia. Estos tres proyectos están aprobados en ese sentido. Para el año que entra, ya estamos en pláticas y en la conformación del proyecto de la cartera de proyectos del año que entra, donde vamos a tener sin duda más impulso a los proyectos de la zona sur. Ahí incluso mencioné este tema de la Guada Norte y Sur que están en Escalac. Lo que hacemos primero pues es en este caso para ese proyecto en particular pues el incrementar la reserva para que se pueda dar infraestructura para el desarrollo estratégico y se puedan impulsar proyectos. también estamos trabajando en esta gestión de la modernización de la carretera del tramo Tulum-Bacalar. Es una gestión que hemos hecho incluso a nivel federal en la Cámara de Diputados Federal para que se pueda dar una inversión en ese sentido. La agencia como lo pudimos ver pues es una entidad gestora y por eso ahí estamos viendo de manera clara los resultados históricos de estos recursos. Yo no tengo ninguna duda de que los recursos federales que ya anunció el gobierno federal y por eso mencioné cuál es la comisión que estamos trabajando de los dos mil millones para el puente los vamos a recibir en el estado. Estamos como comenté trabajando con la Secretaría de Hacienda Federal con la unidad de inversiones ya tenemos un número de preregistro nos está apoyando Fonatur en este caso para este tema del puente y pues bueno ese recurso sin duda lo vamos a lograr y también insisto en este año seguramente vamos a estarnos enfocando ya de manera importante en estos proyectos hacia la zona sur dentro de ello decirle que bueno las gestiones que hacemos con Fonatur pues van más allá del acompañamiento y el seguimiento solo con el municipio hablé de que vamos a aportar desde el gobierno del estado reservas territoriales para las terminales del tren Maya estamos trabajando en eso y eso va a lograr aterrizar una inversión histórica y otra cosa que muy importante que también tiene que ver con el sur es que tenemos básicamente y además ha sido la instrucción del gobernador y nos ha tocado pues defenderlo si me permite decirlo así en varios foros incluso con los otros estados que se mantenga la estación de mantenimiento del tren Maya de la zona este oriente que estará planteada aquí en Chetumal con lo que estamos impulsando una diversificación económica importante tenemos una reserva de 150 hectáreas donde está el centro el recinto fiscal estratégico que está impulsado impulsando como ustedes saben la Secretaría de Desarrollo Económico y ahí hemos planteado que esté en los patios de mantenimiento el tren Maya este ha estado peleado este tema la verdad es que va a haber dos estaciones de mantenimiento una entiendo que será ya no me acuerdo si queda en Campeche o en Yucatán en esa zona va a estar una y la otra de Chetumal se ha mantenido gracias a las gestiones del gobernador y así ha sido la instrucción entonces si estamos con todo esto le quiero decir que por supuesto estamos ocupados y preocupados en el tema del sur también estamos aportando reservas para la central de abastos de sede aquí en el sur tenemos reuniones ya permanentes con diferentes sectores del sur para conocer los proyectos que les interesan y con eso y a través de la representación ciudadana que pude mencionar en el caso del cce pues estamos revisando la cartera de proyectos del sur que es lo que están nos van a pedir que impulsemos el sur como usted sabe también es una de las zonas metropolitanas en el caso de Tompe Blanco y así como hicimos una gestión de la zona metropolitana del fondo metropolitano y logramos y logramos estos 203 millones históricos para la zona metropolitana de Cancún seguro estoy que vamos a ir porque dado que existe todavía el fondo metropolitano todavía tiene recursos pues este año vamos a hacer la gestión para la zona metropolitana de Chetumal es decir si es una una prioridad sin duda el tema del sur y bueno no sé lo que me dijo algo más de las reservas bueno algo que pudimos apreciar ahí las reservas por primera vez están disponiendo y ahí presenté en como dato todas las diferentes versiones pues para el uso de infraestructura este que requiere el estado a lo largo del municipio no vimos ahí diferentes tipos de infraestructura no sé si con eso dije un poco de todo o si me quedó algo diputado Orales gracias gracias algún otro compasión